Una claridad viene del mar Somos de Olokun, de Olokun y Yemayá Para navegar ayúdame, para no abrigar pesares Virgen de la caridad dame luz Virgen de la caridad dame paz Como una vela que me alumbrará en lo oscuro Como una reina que me guíe en alta mar En alta mar Líbrame de todo mal Sálvame de tempestad Tú me hache mi famio chum Tú mis ojos del azul Olokun Milagrosa manantial Yemayá Dueña de la leyenda Santa Fuente de toda esperanza Adorada en rezo de alabanza Virgen de la caridad dame luz Virgen de la caridad dame paz Como una vela que me alumbrará en lo oscuro Como una reina que me guíe en alta mar En alta mar No Hay canto que flota en el agua Tú mi fe y mi sarabandá Sala malecum Malecum Sala Tú mi fe y mi sarabandá Somos Dios locum Dios locum Yemayá Tú mi fe y mi sarabandá Dios locum Dios locum Y Dios ya Mi fe y mi sarabandá Una claridad Tú mi fe y mi sarabandá Tú mi fe y mi sarabandá Tú mi fe y mi sarabandá Líbrame de todo mal Tú mi fe y mi sarabandá Ya calabas Tú signed la clima En la luna Tú mi fe y mi sarabandá Bueno, aquí tepero Tú mi fe y mi sarabandá Tú mi sonido Tú mi fe